Pancartas y mantas con mensajes de concienciación hacia la población sobre los pacientes que tienen el VIH-SIDA eran los que portaba el personal de salud, jóvenes y adultos mayores, en la caminata que realizó el Ministerio de Salud en conmemoración al Día Mundial del VIH-SIDA. Este es el apoyo y que no tenga miedo la población al VIH-SIDA, porque el MINSA está promoviendo el apoyo a esta gente que ha sido contagiada con el VIH-SIDA para que no se sientan solos, está su pueblo delante de ellos y ahí apoyándoles. Es importante apoyar a los del VIH, para mí es algo muy importante apoyar a las personas porque me siento orgullosa de apoyar mucho a las compañeras físicamente, moralmente, ayudarlos a salir adelante con una charla. Bueno, mi mensaje es que sigan adelante, que eso no es el fin del mundo, que siempre está un Dios del Rey y que puede salvarnos de todo, ¿verdad? En Estelí, el MINSA ha venido trabajando en un plan intenso para garantizar la atención y el seguimiento eficaz hacia todas aquellas personas que son diagnosticadas con este virus. El Ministerio de Salud está todo un equipo permanente, grande, para atenderles, para verles y para hacer que lleven una vida plena, una vida lo mejor posible, una vida donde se puedan desarrollar todas sus actividades. Estamos claros nosotros y nos solidarizamos con la lucha diaria, permanente de estas personas, porque todos los días ellos deben de cuidarse, todos los días deben de tomar su tratamiento, todos los días tienen que enfrentar la vida para salir adelante y verlo de la manera optimista. A nosotros nos alegra mucho porque nuestro gobierno ha logrado que prácticamente ahorita el 100% de las personas que tienen VIH-Sida reciben su tratamiento, reciben su terapia antiviral. Estamos nosotros trabajando con grupos de riesgo, con población de riesgo. En el departamento de Estelí es una incidencia baja, se diagnostican al año 2.6 por casi en mil habitantes. De dos a tres personas que son diagnosticadas en el primer trimestre del 2021, ya llevamos esas estadísticas, hemos tenido una incidencia baja en comparación al país que está en 14 pacientes por casi en mil habitantes. Estas acciones se hacen con el objetivo de promover la prevención y la solidaridad con las personas y familiares con VIH. Para Noticias, al cierre les informo Luisa Ruiz.